Buenas, un saludo a todos, mi nombre es Alex y hoy les traigo un nuevo video en el que vamos a comenzar la construcción de un pequeño robot, entre comillas, hecho con arduino y un par de servos. Básicamente voy a ser un seguidor de luz, que ya lo he hecho alguna vez pero analógico, quería hacerlo digital y además quiero hacerlo porque digamos la propia estructura que vamos a hacer es muy sencilla de hacer, muy barata y además nos va a servir para hacer otras cosas muy interesantes, como poder controlarlas con el PC, con el ratón, quizás con un joystick si encuentro uno y ese tipo de cosas y solo necesitamos estas cosas que lo voy a comentar ahora. De todas maneras yo le voy a dejar un link abajo sobre un par de cosas que he hecho básicamente con algo muy parecido a esto, entonces voy a intentar hacerlo en las dos y algunas otras cosas más, pero la verdad es que da mucho juego los dos servos con lo cual voy a hacerlo. Bueno lo que necesitamos son dos servos, quizás tres, más adelante a lo mejor usamos un tercero, por ahora dos. Les recomiendo un servo, no hace falta que sea un servo grande, podemos usar un servo de 9G, como el que les voy a mostrar ahora mismo, puede ser esto, aunque esto el problema es que no tienen mucha fuerza, ¿vale? y que no son muy rápidos, pero bueno, se pueden usar, mientras que hagamos todo ligero podríamos usarlo, ¿vale? En cualquier caso yo voy a usar estos dos que me gustan más y que son mejores que estos, pero bueno, no es necesidad de usar dos como eso. Luego necesitamos un Arduino, puede ser un Arduino Due, un Leonardo, un Uno, el que queramos un Mega, el único que no podemos usar, bueno, sí podemos usar, pero hay que saber un poco más el que sepa, pues que lo use, que es básicamente, por ejemplo, el Arduino Due, que yo lo podría usar, pero como no quiero complicarles la vida, mejor vamos a usar este. ¿Por qué? Porque el Due funciona a 3.3, entonces hay servos que a 3.3 la señal de control no las va a tener en cuenta, con lo cual hay que poner un buffer o con un transistor conectarlo a 5 voltios e invertir la señal, bueno, no voy a explicar eso, en cualquier caso, si alguien necesita yo con eso les puedo ayudar perfectamente, porque es sencillo, pero si podemos usar un Leonardo y no complicarnos la vida, usamos un Leonardo, un Uno o un Duel Milanove o cualquiera que funcione a 5 voltios, me da igual, ¿ok? Aparte de eso vamos a necesitar unos fototransistores, que ahora mismo no los tengo aquí a mano, o sí, sí que los tengo aquí a mano, que estos de mis seguidores de luz que están en el vídeo anterior, es súper viejo, esto tendrá como 5 años de soldado, y además, no sé si se logra ver, pero tengo una PC perforada como esta que estamos aquí, que no es necesaria totalmente, pero la verdad es que es muy práctica para hacer justamente esto. Y luego algunos trozos de plástico para hacer el divisor, y para hacer algo como esto, que esto es básicamente un trozo de una placa, es una placa que estaba en un, no sé, en algún dispositivo que desarme, lleva un botón y unos LEDs, pero bueno, en este caso la voy a usar como, simplemente como soporte, porque como tiene el hueco para los tornillos perfecto ahí, lo que voy a hacer es básicamente esto, voy a colocar este tornillo aquí, y lo voy a armar. Además vamos a necesitar un par de LEDs, una resistencia, resistencia de 10K por ejemplo, entre 10 y 100K LEDs, las resistencias son para los fototransistores, quizás necesitaremos algunos condensadores, en realidad esto lo estoy haciendo como se los voy diciendo, es decir, dije voy a hacerlo, y yo no he planeado nada. Luego, tenemos la pistola de silicona, ¿vale? Y con la pistola de silicona, pues pegamos los dos servos, es como los voy a mostrar ahora mismo, voy a esperar que se caliente y les muestro. Bueno, ahora que está caliente, podríamos pegar directamente en el servo, en la parte superior, si tuviéramos por ejemplo el esto redondo, ¿vale? Si tuviéramos la pieza redonda, voy a soltar, como esta, yo la he cortado, pero bueno, si tuviéramos una pieza redonda o con suficiente superficie como para pegar el otro servo de esta manera, lo pegaríamos, ¿vale? En cualquier caso, les recomiendo que esté en uno de los extremos, ¿vale? Para que nosotros lo pongamos así, de modo que en el centro quede de esta manera. La idea es que si está en el extremo, pues lo pongamos así, porque sabemos que está en el extremo y sabemos que el centro nos va a quedar para acá, con lo cual cuando esté en el centro estará así, ¿vale? Con lo cual eso es interesante, que esté en el extremo, ¿vale? El servo. Entonces lo voy a volver a colocar, este trozo de aluminio, yo lo voy a pegar al aluminio. Como es silicona, no va a pasar nada que lo peguemos directamente al servo, porque después lo podemos despegar si queremos. No le va a pasar nada al servo, por lo general eso no va a ser un problema, ¿vale? Entonces, lo ponemos en un extremo, a ver si lo aprieto bien. Lo aprieto bien. Y vamos a pegar nuestro servo aquí, por ejemplo, así. No importa. Llegamos así. Aquí quede el eje, quede así, de modo que cuando yo ponga esto, cuando yo ponga esto, gire para arriba y para abajo, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a pegar así. Voy a poner un poco de silicona aquí. Y simplemente lo pongo así. Listo. Se puede colocar mejor o peor, dependiendo de si queremos que el cable salga para el otro lado y tal. En cualquier caso, ahí me gusta porque este es el extremo y el cable iría para atrás, los dos cables. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es colocar con el tornillo, esto aquí. ¿Vale? Para lo cual, voy a básicamente usar un tornillo que tengo por aquí. Este tornillo. Bueno, esto lo tenía que haber hecho al principio. Lo he hecho así para que se vea. Bueno, en realidad no tengo excusa de por qué lo he hecho ahora. ¿Vale? Este, como lo podemos aflojar y apretar fácilmente, no hay que pegarlo. Eh... Podríamos simplemente, eh... Después ajustarlo en donde queramos, ¿vale? Entonces, ya básicamente tenemos nuestra estructura hecha. Para lo cual, simplemente habría que después poner los... Los... LEDs, los fototransistores. Pero esto lo voy a hacer más adelante. Ya que ahora mismo lo que me interesa es conectarlo al Arduino. Los voy a conectar en el próximo tutorial, voy a conectarlo al Arduino. Y voy a mostrarles, eh... Cómo hacer un programa para controlarlo con teclas. Poder hacer que gire para un lado o para el otro. ¿Vale? En los dos ejes. Y, eh... Una vez que tenga eso ya funcionando, lo tengamos funcionando, lo que vamos a pasar es... Amontar esto, probarlo, mostrarles cómo probarlo. Y hacer este dispositivo que tenemos aquí. Una vez hecho eso, ya lo colocaremos encima, pasaremos los cables por aquí al sensor, al Arduino. Y del Arduino, pues, eh... Se leen los valores que tengan que leerse y se hace lo que haga que hacer para seguir la luz. ¿Vale? Y ya pues más adelante, pues, lo que se me ocurra o si a alguien le interesaría hacer algo interesante. Algo que pueda decir, esto estaría muy bien hacerlo. Pues lo pensaréis y si vale la pena, pues lo hago. ¿Vale? Así que nada, espero que les haya gustado. Espero que no haya sido complicado. Muy sencillo. Ya veréis que esto es muy, muy fácil. Y la verdad que lo tenía ganas de hacerlo, digital. Porque fue esto lo que me animó a mí. Una de las cosas que más me animó a mí a empezar con los microcontroladores. Vi un parecido hecho en YouTube, casualmente. Y me gustó y... Mis amigos decían que no lo iba a poder hacer, pero yo lo intenté y lo logré. Y bueno, de ahí, pues, le cogí el gusto y seguí haciendo cosas hasta el día de hoy. Así que nada, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, por favor, pasarse por el foro y manito arriba si les gusta. Un saludo y hasta la próxima.